Quiero hablarles de las FARC, un grupo guerrillero que se declara revolucionarios, que dice luchar por los pobres de Colombia. Ellos dicen que quieren igualdad. Dicen que quieren hacer de Colombia un lugar mejor. Pero es toda una gran mentira. Esa es una pantalla y se esconden detrás de ella. Y la usan para justificar sus actividades criminales. Las FARC no son un grupo revolucionario. No son un grupo revolucionario. Son terroristas. Terroristas con T mayúscula. Sus operaciones de narcotráfico, de extorsión, su desconocimiento por los derechos humanos. Y su rechazo por la democracia. Yo los he visto sostener a un recién nacido en cautiverio, un bebé enfermo, y lo mantenían en la selva. Yo mismo y mis amigos, Tommy Kidd, hemos sido víctimas de su odio, de sus abusos, y de sus torturas. Y he visto como hasta los mismos guerrilleros se han llegado a suicidar para escapar de la esclavitud a la que los ha condenado las FARC. La mayoría de las fuerzas de las FARC son niños y jóvenes. Vienen de extrema pobreza, con poca o ninguna educación. Algunos ni siquiera pueden leer. Así que los engañan para que se sumen a las FARC y les lavan el cerebro para que crean que están luchando por una causa justa. Pero una vez que se unen, no pueden volver a salir. Porque si tratan, son asesinados. ¡Gracias!